buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy de vuelta al oeste tenemos intrépidos forajidos film dirigido por geoff murphy y protagonizada por emilio stevez keifer sutherland lu daemon phillips christian slater william peterson y james coburn entre algunos otros con una duración de 109 minutos del género western fue estrenada en 1990 la siguiente historia tiene lugar en 1950 el abogado charles fallen es contactado por un anciano llamado bill roberts el viejo bill le dice a fallen que se está muriendo y que recibir el perdón que le prometió 70 años antes el gobernador de nuevo méxico alegando que él es realmente william h bonnie alias billy el niño a quien todos conocen que fue asesinado a tiros por pat garrett en 1881 fallen luego le pregunta si el viejo tiene alguna prueba de que él es el famoso forajido la historia del viejo billy comienza con los reguladores restantes que se separaron billy se ha convertido en parte de una nueva pandilla con arkansas con dave rudabauk y pat garrett el gobernador de nuevo méxico ha emitido órdenes de arresto de los involucrados en las guerras del condado de lincoln incluidos billy nuestro amigo doc y jose chávez y chávez quienes son arrestados en la ciudad y encarcelados a la espera de ser ahorcados mientras tanto billy se reúne con el nuevo gobernador lew wallace quien accede a perdonar a billy se testifica contra la facción de dolan murphy billy pronto descubre que le engañaron para que lo arrestaran sin posibilidad de testificar contra sus antiguos enemigos después de escapar billy con la ayuda de rudabauk y garrett se hace pasar por una turba de linchadores para sacar a dock y chávez de la cárcel bueno de la cárcel cuando la pandilla escapa con éxito de lincoln billy menciona el mirlo mexicano un rastro que sólo algunos otros y él sabe que conduce a méxico garrett decide no ir con la pandilla y en cambio abre una pensión no llevas rudabauk claramente en competencia con billy quiere liderar la pandilla mientras corren hacia la frontera junto con el granjero hendry william french y tom ofoliar de 14 años el ganadero john simpson chisholm y el gobernador wallace se acercan a garrett para ofrecerle el trabajo como sheriff del condado de lincoln y mil dólares para usar los recursos que necesite para cazar a william ashe bonnie y matarlo por supuesto garrett está de acuerdo y formando un grupo comienza su persecución de la pandilla hay que decir que billy se acercó a chisholm al principio de la historia y chisholm se negó ayudarle entonces billy roba parte de su ganado para obtener dinero que puedan usar para llegar a méxico y billy la pandilla pronto llegan a la ciudad de white oax donde se encuentran con su ex compañera jane great house que dirige un burdel local más tarde esa noche la mafia de linchadores de la ciudad viene a por la pandilla y tiene toda la intención de ahorcarles el diputado carlal intenta negociar un trato con el indio chávez para un viaje seguro pero bien y rechaza la oferta y empuja a la gente hacia la puerta quien luego es asesinado accidentalmente por la turba de linchamientos garrett pronto rastrea billy hasta el burdel pero es demasiado tarde en respuesta a los rechazos de jane garrett usa su nuevo poder como sheriff del condado de lincoln para declarar su burdel como una casa del pecado y lo quema venga arreglado jane decide desnudarse para humillar a la gente del pueblo y dejar la ciudad mientras tanto billy y su son seguidos continuamente por la pandilla de garrett evadiendo por poco la captura pero tom siendo confundido con billy pronto es asesinado a tiros por garrett mientras esconde billy admite que el miguel mexicano no existe que es todo una que se lo inventa que era sólo una artimaña para volver a reunir a la pandilla y seguir cabalgando claro que sí con sus dos huevazos un dog enojado intenta irse a casa pero uno de los hombres de garrett le dispara y se sacrifica para permitir que sus amigos escapen de una emboscada billy el niño pronto es devuelto a lincoln por garrett y es sentenciado a muerte en la horca luego lo visita jane greenhouse quien se las arregla para dejar un revólver en el retrete billy usa ese revólver para matar a dos guardias y escapar de all for summer y en el acto final de esta historia para cuando llega dave ha abandonado el grupo para dirigirse a méxico y chávez se está muriendo de una herida de bala que sufrió durante la emboscada que mató a dog durante la noche garrett encuentra a bill desarmado billy le pide a garrett que lo deje huir a méxico y decirle a las autoridades que lo mató y garrett se niega porque cree que billy no podría resistirse a regresar a los estados unidos lo que llevaría a la muerte a carret por mentir entonces billy se da la vuelta lo que obliga garrett a tener que dispararle por la espalda algo que no hace ya por la mañana se organiza un entierro falso para billy y se ve que el caballo de garrett es tomado por una figura desconocida que se supone que es billy el niño el viejo billy admite que nunca le robó un caballo a alguien que no le agradaba y además admite que no sólo le gustaba garrett sino que lo amaba fallen convencido de que el viejo billy es billy el niño accede a ayudarlo el epílogo revela que arkansas dave fue decapitado una vez que llegó a méxico para disuadir a más forajidos de cruzar la frontera el libro de garrett que detalla su búsqueda de billy fue un fracaso estrepitoso y finalmente fue asesinado a tiros en 1908 el viejo billy se reunió con el gobernador de nuevo méxico pero a pesar de las corroboraciones de varios amigos sobrevivientes del niño fue desacreditado y murió menos de un mes después si el viejo billy era o no billy el niño sigue siendo todo un misterio la toma final muestra billy apuntando con su arma a un objetivo fuera de la pantalla diciéndole al objetivo te haré famoso fin de esta historia arma joven rompió con billy un salvaje triunfo saliendo de las llamas del condado de lincoln después de asesinar al sheriff local la secuela sigue su espiral descendente hacia la muerte su zoom ascendente hacia la leyenda y fusco probablemente engaña el material dejando una escotilla de escape para billy enmarcando la historia en flashbacks desde el punto de vista del viejo billy roberts también este vez como mucho de los mejores westerns intrépidos forajidos establece una oposición entre la frontera y la civilización como la mayoría de las películas de billy el niño es difícil para los espíritus libres de la frontera y condena la civilización corrupta de dos caras de los walas y los chisums es una secuela que no supera fácilmente la original arma joven porque ésta tiene lleno de sonidos disparos furias y paisajes ardientemente hermosos arroyos que explotan en una mente polvorienta pueblos sórdidos bañados por el sol afloramientos de rocas y lagos nómicamente extraños que nadan peligrosamente bajo acantilados salvajemente empinados mi valoración de intrépidos forajidos es de un 6 sobre 10 el irismo y la violencia son dos polos contradictorios de la película occidental estadounidense la tierra serena la vida salvaje y las armas de fuego en intrépidos forajidos con un director de acción brillante y un reparto fino y profundo nos mantiene en movimiento júbilo loco entre todos ellos nada más por aquí así que recordar el cine en un espejo pintado